Estefanía 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 DJ Lore Bombas Estefanía 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 De DJ Jones Calo una vaca, una vaca que te cae, súper frío, súper frío que Jesús, súper frío, súper frío que Jesús, estufa ni a nieto, estufa ni a nieto. Es tu divanía, estufa ni a nieto. Es tu divanía, es tu divanía, Es tu divanía. ¡Eh! ¡Ale! Estefanía, 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 Estefanía Entonces, no llores más, no llores más, quienes te quieren más Yo no te perdonaría, lo que tú me estás matando Todo el mundo te lo sabe, todo el mundo te lo sabe Estefanía, estefanía, yo nunca te perdonaría Estefanía, 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 estefanía Estefanía, 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 estefanía